bueno hola gente youtube mi nombre es turma y estamos en un video del canal estamos en un video de nada hoy les quería decir que si se pueden ir a suscribir a mi canal a mi nuevo canal en este canal ya no subo más contenidos que nada en mi canal se llama MastoXD si le quieran mucho muchas gracias bueno nada los dejo en paz chau chau nos vemos en el próximo video